¡Suscríbete al canal! Pero enfermizamente Y estoy dándole caña por si te apetece venirte Pues estamos un ratito ahí de guajas ¿Vale? Llevo un tiempo jugando esto Me gusta bastante Es cierto que me parece más sencillo que todo lo demás All Survivors y un poco epiléptico Pero está guapo, tío Tiene un montón de personajes, en fin, yo ya traje un vídeo de primeras impresiones de este juego He echado un par de runes con el... Con el bárbaro Con la piromante No me gusta nada el maestro de los abuesos, no me gusta su forma de disparar Y... Nada, me he subido bastantes habilidades Runas todavía no tengo Supongo que esto se desbloqueará Poder runico Árbol de habilidades Completando logros A ver, logros Yo voy completando logros poco a poco ¿Sabes? Desbloquear hechiceros no sé qué 19 de no sé cuánto ¿Qué cojones me estás contando? Eh... Piromante Va, vamos a jugar con el sabueso para que lo veáis Y a ver si lo podemos llegar al 10 Seleccionar ¿Vale? Luchar Venga Mapa nuevo Tenemos mapa nuevo ¿Cuántos mapas hay? 5 solo Vale, mapa nuevo Aquí se consigue plata y zafiro Ponle caña, ¿no? Por cierto, hay una opción en este juego muy buena Y es esta, ¿vale? Gráficos Visibilidad de los efectos especiales Yo le tengo a la mitad Porque si lo pones a tope No ves nada Ni yo, ni vosotros ¿Vale? Además, el bitrate se va al carajo Ya sabes cómo va Bueno, este personaje está guay Tiene 3 a huesos El concepto está muy bien A mí no me acaba de gustar la forma de disparar Pero es lo único que no me... Que no me gusta, ¿sabes? La forma que tiene el personaje de disparar Porque dispara como a mucha distancia de él mismo Y es un poco coñazo Pero al principio pues te carrilean los perretes Y tampoco tienes que hacer mucho más, ¿sabes? Es un personaje interesting ¡Pum! Los perretes se lo marcan, ¿sabes? ¡Bum! Toda la experiencia 10% de daño a todo Mis habilidades provocan lento Venga, 10% de daño a todo ¡Let's go! Supongo que el 10% de daño también afectará a los perros, ¿no? Claro que no lo sé ¡Pum! 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 Objetivo del juego Sobrevivir A 5 señores del vacío ¿Vale? Para invocar un señor del vacío Tienes que matar este número de minions aquí Que va subiendo poco a poco Disparo de Sharapagnel Dispara esos proyectiles de la dirección a la que apuntas ¿Vale? A ver, dispara ¡Pum! ¡Pum! Hay que subir el tiempo de... Reducir el tiempo de SDR Disparo de Sharapagnel ¡Vale, hombrecito! ¡Eh! Esto es una piedra, ¿no? Esto es un mineral Bien Eso es plata Lanzamiento múltiple Poder castear todo al mismo tiempo Mis ataques provocan fragilidad Daño un 5% ¡Venga! Disparo múltiple está muy bien Disparo múltiple es que tiras todas las habilidades a la vez Aunque tengan CD Si no me equivoco O sea que es una habilidad bastante... Interesting ¿Qué puede que vaya? Lanzamiento múltiple épico 36% de las habilidades de tipo frontal No tengo ninguna habilidad de tipo frontal Ah, sí, las dos que tengo Soy gilipollas Vale Golpe de trueno Bomba de fragmentación Es una bomba delante de ti Infligente de daño Un área estalló en codices proyectiles Vale Vamos a probarla Todo lo que se asemeja a bombas y disparos Lo voy a pillar, ¿vale? Porque imagino que forma parte del personaje de alguna manera Vale, vamos a movernos un poquito Vamos a meter el modificador de área de efecto De la bomba de fragmentación De esto, ¿no? El área de efecto O sea que tiene aún más área la bomba A verla ¡Pum! Esa ahí Ahí está ya en varios trozos Con tu enemigo, ¿no? Vale, por ahora se ve bien el juego Se ve bien Eh... Modificador de área de un 10% Pero me quito un 5% de velocidad de movimiento Guau, no me gusta nada, tío A por ejemplo de la fragilidad No me gusta nada de lo que me han ofrecido Déjame en paz, ¿no? ¡Qué pesado! Projectilect Trapa explosiva ¡Construir una balista! A ver Mira la balista ¡Qué guapa! Lanzamiento púltiplo en 8% Eh... La frecuencia de nacimiento El disparo de sharanela un 20% Disparo de múltiple en 8% Disparo de múltiple en estado P, ¿no? Vale El primer boss Hay que eliminar a 5 de estos Vale, a ver si mis agüesos hacen su trabajo ¿A que se ha muerto ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aplicar quemadura o moverme más rápido Eh... Mueveme más rápido Así luego puedo coger el que me reduce la velocidad de movimiento a cambio de daño Vale, los bosses te dejan un super cristal Que es un recurso más, mucho más valioso que el resto Y cuando lo recoges creo que absorbes todo lo que esté... Multiplicador de área 15% El área de efecto de todo Vale Eh... Daño de la trampa explosiva Venga, dale Vale, fue un ingeniero este personaje, ¿no? Ahora tienes que volver a eliminar ¿Veis como ha subido el contador? De 400 a 850 Hay que eliminar unos 450 enemigos más Para que saque al señor jefe del vacío ¿Vale? Y así sucesivamente con todos los demás bosses Uh, el golem mola un montón ¿Queréis ver el golem? El golem está bastante guapo Ese de ahí Puedes tener hasta 3 golems Tanquean el horror, ¿eh? Vale, 20% más de movimiento Eh... Área de efecto Habilidad de tipo estático, ¿no? Eh 15% la probabilidad de crítico Eso es muy bueno, tío 15% es muchísimo Y ya tengo todos los poderes Así que... Modificador de daño del mortero Un 45 De mi ataque base, vamos Daño... ¿Cómo? Habilidad de tipo bomba Venga Está muy bien, ¿no? Habilidad de tipo bomba Tengo un montón de ellas Área de efecto del tiro de mortero Venga El tiro de mortero no tiene mucha más área Por lo cual cubre más terreno Y bueno, el juego tiene sus niveles de dificultad también Los vas desbloqueando ¿Vale? Disparo Sharapnel Frecuencia de lanzamiento Joder Modificador de daño de la habilidad bomba de fragmentación Dale caña, bebé Digamos que tiene como sus niveles de corrupción ¿Sabes? Cuando te lo pasas en cierta dificultad Desbloqueas la siguiente y luego la siguiente y así Entonces cada vez es más difícil Daño crítico un 12 Mis ataques provocan veneno Venga Venenito Aumenta el daño de las unidades invocadas por la habilidad golem del caos Vale, mis golems hacen un 30% más Está bien Tanquean que flipas los golems Uy, ha empezado Mierda Uh, magnetismo Primer magnetismo que me sale Un poco tarde, ¿no? El magnetismo en este juego es increíble Porque no solo aumenta el rango que recoge las cosas Sino también aumenta la experiencia que ganas Y eso es la polla, tío Eh, me gané este efecto Lanzamiento Lanzamiento múltiple épico Lanzamiento de habilidades de tipo área Un 36% Venga, dale ¿Por qué no? Bloqueo un 8 Velocidad un 10 Dale a quemadura Se ve bien todavía el juego, ¿no? Y eso que tengo ya todas las estas Vamos a poner ajustes gráficos Para que veáis la diferencia Vamos a ponerlo a tope ¿Veis la diferencia? Y eso que no tengo apenas habilidades vistosas ¿Vistosas? Eh, voy a arme esto ¡Coño! Poder de bloqueo un 8 Armadura en 8 Perdición No voy a tener nada de armadura, ¿eh? Voy a pasar de todo lo que sea armadura Igual es una mala decisión Pero me arriesgo Ajustes Gráficos Lo volvemos a poner aquí Aquí, más o menos ¿Veis la diferencia? Es brutal la diferencia, tío La duración de la construcción de la balista Un 30% El daño de los goles Otro 30% La duración de la balista ¿Cuánto dura la balista? Un máximo de 4 balistas Pueden estar activas Vale Disparo esa la tener un 30% Venga, dale Está muy guay eso Que cuando coges el cristal Que te suelta el boss Absorbe toda la experiencia Que hay en el mapa Eso está muy bien, tío Bomba de fragmentación Dale Ahora, de 850 De bichos que hay que matar Hay que matar 1500 Vale Podría moverme Pero teniendo Unidades Y teniendo torretas ¿Para qué? Me quedo aquí quieto ¿No? Magnetismo Así que ganamos más experiencia Y recogemos desde más lejos Duración Un 20% de agilidad Para coger toda la experiencia Que esté lejos ¿Sabes? Ok, igual lo suyo es movernos Para buscar recursos ¿No? A ver Voy a moverme Y buscar nodos de estos De minería Nodos de minería ¿Sabes? Bueno, ya me entendéis A ver si los encuentro Bum Full experiencia Magnetismo Dale Igual no renta nada Buscar Mira esto Esto lo que me da es plata ¿No? ¿Cuánto? 35 Pues sí que conviene Es un recurso adicional Pues sí que es conveniente Buscarlo Tiene pinta de que sí Esto verde es un cristal de vida ¿Vale? Es la única forma que tienes De curarte en este juego Rompiendo esos cristales Vale, vuelvo aquí a mi cueva De la que nunca debí salir Daño de Sharapnel Vale Lo malo de los golems Tío, es que suele Ponerse en un punto Y de ahí no se mueven más Lanzamiento múltiple Un 20% De todas las habilidades Es una locura Más magnetismo Si os sale el magnetismo Al principio de todo Pilladlo Es demasiado bueno Te aumenta la experiencia Y claro El rango recogida Y la experiencia Que es la polla Vale Tiro de mortero Buah, que borrada Le hemos pegado al boss Madre mía Que borrada Ole Lo absorbe todo Aumentan un número De acelerones Ah, bien Te puedo salvar el culo Vida máxima Ah, vida máxima ¿Por qué no? Me faltan dos señores Del vacío ya En mi mano Ah, 20% más de movimiento Nah, daño del mortero Que es mi habilidad principal Y quita muy poco, ¿no? ¿Cuánto quita el mortero, tío? 91 Y aplica Desangramiento Y esto quita 220 No sé qué Creo que es la habilidad Que menos quita De las que tengo Tropa explosiva Golpes fatídicos Aplican perdición también Aplican veneno Perdición Lo otro Fragmentación No sé qué Debilidad Explican de todo Mis ataques Cuánta Cuánta plata, ¿no? Nos movemos buscando plata Va a salir el boss ahora, ¿eh? Voy a moverme a buscar plata Ahí hay plata Vale, nice Más plata Y vuelvo a mi sitio Me gusta este rinconcillo, ¿eh? Me gusta este rinconcillo, tío Está aquí Aquí todas las torretas Todos los golems A el fraed El rey caído Hostia Oh, ¿qué ha pasado? Vale, me acabo de quedar A tres de vida ¿What? Me puedo morir fácilmente, ¿eh? Me acaban de pegar Un castañazo No me... Acá en el 5 de prestigio El maestro de los agües No me he enterado Cuando me han pegado Cuando me han pegado Ese castañazo, ¿eh? Te juro que no me he enterado ¿What? De repente De 100 me han bajado A 3 Eso por no coger armadura Hay que coger armadura, gente Eh... Modificador de daño Tanto Ahora me pido Un cristal rojo Un cristal rojo Modificador de área Frecuencia de lanzamiento Vale, vamos a ponerle esto Vale, ahí mejor un poquito Los personajes ¿Cómo puedo mejorar? O sea, ¿cómo puedo desbloquear a esto? Ah, vale Que ya puedo comprarlo El hechicero espadachín Pues me lo compro Desbloquear el hechicero espadachín Y ese también lo puedo comprar también La sentinela Anda, coño Mira, hay poderes nuevos Pues vamos a probar el hechicero 30 vida máxima 20 potencia Menos 100% de modificador De la frecuencia de lanzamiento Más 20% de modificador De la velocidad De movimiento Vamos a probarle, ¿no? Y en este mismo nivel Lucha Vale, ¿qué habilidad tienes? Un espadazo Ok Aquí me toca valer por mí mismo Aquí ya no tengo ni golems Ni sabuesos Ni nada Joder, tío Es que me han bajado la vida No me di cuenta De que me bajasen tanto la vida, ¿eh? Vaya fail, tío Nos estábamos muy lejos De acabar la partida Como cuesta subir de nivel al principio, ¿eh? Velocidad de lanzamiento Un 10% Magnetismo Magnetismo es lo primero, tío Mucha experiencia Mucha recogida Está bien guapo que matase de uno, ¿eh? ¿Le vas a la armadura al golpearles? Vale Te da poder a ti Y a todos tus aliados cercanos No Velocidad de lanzamiento Espinas sombrías Espinas sombrías que surgen del suelo Eso está guapo Surgen del suelo Hacen un enemigo al azar Causan tanto Perdición La perdición causa 420 En 35 segundos Con cada nueva aplicación Vale A ver las espinas ¿Cómo son? Transparente Porque tengo bajado todo el tema Velocidad Un 10% Modifico ordeario Un 15% Grande el espadazo ahora, ¿no? Subimos un poquito los gráficos Aquí Para que se vea un poquito más lindo, ¿no? Vale, lanzamiento múltiple No Daño crítico un 10% Probabilidad de crítico Esta vez de puta madre Vacío Creas un vacío en una posición al azar Atrás de los enemigos Que se encuentran en un área Y les inflige perdición No es efectivo Contra enemigos muy pesados Y al método Habilidades moradas De estas, ¿sabes? Habilidades del vacío A ver qué tal Míralo Está guapo el vacío Está bonito Magnetismo Magnetismo Vale, el primer momento En el que pararé De darle magnetismo Y empezaré a darle Cosas interesantes ¿Sabes? Pero por ahora Magnetismo está de puta madre Eh... No me gusta nada Lanza atacas rápidamente No sé qué Onda de fuego Eso sí no está muy bien Daño de área Está de puta madre Yo creo No comen No puedo moverme, coño Aumenta el tamaño De las habilidades De tipo área Como la del fuego Y como la de El vórtice ese Está guapo, ¿eh? El vórtice Área de efecto legendario Habilidades de tipo mágico Tengo dos Bueno, un poquito más de De plata Por aquí Misiles mágicos, ¿no? Provoca quebradizo Está guapo el poder Daño un 15% a todo Vale, primer boss ¿Poder con él? No tengo buenas habilidades Yo creo, ¿eh? Lanzamiento múltiple O daño del vacío Habría de tipo frontal Que es mi tajo Y los misiles Sí Los misiles están de puta madre Poder arcano Me buffa a mí Me voy a llevar esto Vale que no funcione Con mis aliados Pero me buffa a mí ¿Sabes? Armadura un 24 Voy a poner esto Por si acaso Un buffito de armadura No vendría mal Que creo que Con el sabueso Pequé de De no defenderme Y me reventaron Un poquito por eso también De ir de sobradete Velocidad de ataque De los misiles mágicos Vale Daño de la onda De fuego Unificador de lanzamiento Un 10% Voy a subirme esto Porque lo tengo en negativo Aunque Uff Esto me reduce mucho La velocidad de movimiento Cuanto antes Que hacemos habilidades Mejor Yo creo que es bastante Con Esto es un lanzamiento Múltiple ¿Lo veis? Muy dificultad De la de efecto Un 5% Todas mis habilidades De áreas Venga va Proyectil sombrío Uff 30% de velocidad de movimiento Vale Así puedo sacrificar Velocidad de movimiento En pos de De daño ¿Sabes? Sin sentirme culpable Un poquito más Eh ya Ya no me dan Magnetismo ¿Qué pasa? 10% adicional Perfecto Chispas arcanas Disparas un total de 8 Proyectiles que se mueven Al azar Infligen 266 puntos de daño Y causan expuesto Aumenta el siguiente De daño recibido Vale Me gustaría quitarme ¿Me quito la bola de fuego? No, no Uff Es que he expuesto Infligen 660 de daño A lo largo de 12 Uff Que va Que va Que va Paso Velocidad Movimiento más Lanzamiento Fragilidad Aumenta todo el daño recibido 6 segundos 3% durante 6 segundos Venga Hay veces que te dan Poderes muy malos O te dan cosas que a priori Parecen inútiles ¿Sabes? Espinas sombrías Un 30% Todo el daño Un 10% Me sirve bastante esto Dañamiento Lanzamiento múltiple De todo, ¿no? La frecuencia de lanzamiento De la cuchilla Que es mi ataque normal ¿Cuánto quita la cuchilla? Por cierto 218 Está bien, tío Más magnetismo Perfecto Voy bastante bien, ¿no? Aumento de daño De todas las habilidades De tipo misiles 1 y 2 Voy a buscar un poquito De plata, ¿no? Está muy guapo Este juego, ¿eh? Está muy divertido, gente Es muy interactivo Te mueves mucho Tiene bastante profundidad Muchísimos desbloqueos Retos, etc, etc Está muy bien, ¿eh? Oh, es enorme Es gigante eso, ¿no? 10% de todas las áreas Frecuencia de lanzamiento De los... De esto, coño Las espinas Venga, dale Lanzamiento múltiple De todas las habilidades De tipo arcano Que tengo 3 Venga Lo suyo es un set, ¿no? De magia Tipo arcano Tipo fuego Para cuando te salgan Esos modificadores Aplicar veneno Va, venga, dale Veneno también ¿Por qué no? Ya que nos ponemos Con modificadores Lanzamiento múltiple Legendario De las espinas sombrías Coño Los putos árboles Joder Joder Que meazo de área Qué loco el tío Plaga debilitante Poder excepcional Cada vez que brocas Una carga de veneno Hay 50% de posibilidad De aplicar perdición Es bastante bueno, ¿no? Vale, muerto Velocidad ataque de esto O aumento de daño A las espinas Aumento de daño A las espinas A veces lanzo Varias espinas ¿Veis? Y tire dos A ver si tiro más de dos ¿Ves? Por el lanzamiento Múltiple Es increíble Daño crítico Un 36% Cuando meto un crítico Pego un 36% Más Vale Joder Una grande Pegar una hostia Su armadura Por si acaso Un poquito de defensa Nunca viene mal, ¿no? Aunque está claro Que la mejor defensa Siempre, siempre, siempre Es un buen ataque Me mola mucho El portal ese, ¿eh? Aunque no funciona Con enemigos pesados Qué pena Debería funcionar Con enemigos pesados Cuando las subas X niveles Disparo arcano, tío Igual debería quitarme El fuego Y ponerme arcano, tío Así tengo todo arcano, ¿no? A ver ¿Son todas arcanas? ¿Cómo lo sé? Arcano Esto es arcano Esto es arcano Esto no sé si es arcano Esto es mágico Esto es vacío Y esto es sombrío Puede ser Ah, no Pues no tengo todo arcano Me he calentado Es mentira Ah, pero el disco Está guapísimo, ¿eh? Vale Aumento de daño De las habilidades De tipo sombra Ah, estos son sombras Vacío y espinas Sombrías Los dos O sea, no es vacío Es sombrío Ah, mira, claro Es el modificador Que aplican, ¿no? Si aplican perdición Es sombra ¿Puede ser? No, tampoco es así, creo Vale Está muy chulo este personaje, ¿eh? Me gusta Eh, platito por aquí Muerte inminente Cuando aplico perdición Es el punto de provocar Aturdido también Hostias, eso es increíble Terrible Uh, veneno Si salí todo de vida Tampoco me haga falta Pero No viene mal Muerte inminente Guardiario Un 10% Daño crítico Un 36 Y va a poner expansiva Más áreas, ¿no? Full áreas Vale, platita 56 de plata No sé si la plata es un recurso O es que luego se convierte en experiencia O algo así Eh, modificador de lanzamiento Tanto, ok ¿Cuántos encuentras en los discos? 832 Hostia, eso es una locura, ¿no? Pues es la habilidad que más daño hace Vale, se viene boss En 3 2 1 Muertos ¿Dónde estás? Reventado, ¿no? Magnetismo Uy, este cristal es nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? 1 Ah, ese es el otro mineral que sale aquí Pero eso sale poquísimo Ese que me ha salido Ese cristal que ha salido es muy Súper escaso, tío Vale, más cuchillada Vale, yo creo que ya voy súper fuerte, ¿no? Vamos ultra fuertes Frecuencia de lanzamiento de las espinas O frecuencia de lanzamiento del disco Prefiero el disco El disco quita mucho más, ¿no? Joder, que sí quita más ¿Cuánto colddown tiene? 3 segunditos nada más Uy, me comí una hostia ahí tremenda, tío Joder, con los que meten ataques en área, tío Necesito múltiple épico De las habilidades de tipo explosión De las habilidades de tipo arcano Mira, otro cristal de estos Uy, ¿y otro más? Bien, coño Vale, se viene el señor de ovación breve Daño a los misiles mágicos Bueno, los enemigos ya empiezan a tanquearme, ¿eh? En 3, 2 Gamut, el avatar de fuego Venga, Gamut despabila un poco, ¿eh? Vaya paliza te estás comiendo ¿Eh, mi vida? Vale, magnetismo Aquí hay vida Tiene un panda alcúnico Estamos bien Hay un cristal Ah, coño, el cristal del boss Soy imbécil Casi lo dejo ahí tirado Y ahora hay que llegar a 2.600 bostros Para el último boss, ¿eh? Y nos pasamos la run Eh... Vaya, un poquito más de vida máxima Por si acaso, ¿no? Me viene mal un poquito más de vida Los enemigos ya tanquean Que flipas Uh, me comí un área, tío Joder, que se tanquean, tú Joder, que se tanquean Me he metido en un lío Ah, vale Vale Voy a buscar Algún cristal de vida, tío Me vendría bien un cristalito de vida Mira, cristales de estos ¿Son todo de élites? No, no No pareciera, tío Con lo que tanquean Veneno Perdición El cristalito de vida ahí Vale Basta con romperlo, ¿eh? No hay que recoger nada Rompes el cristal verde Te recuperas un poquito de vida Vale, platito por aquí Más platito por aquí Nice Va, voy a caerme quieto Uff No es mal que tengo doble dash, ¿eh? El doble dash es importante, tío Y hasta triple Si puedes tener triple Está, hay un poder con su desnivel Que te puede dar un dash Yo creo que conviene cogerlo Parece una bobada Pero el dash te puede salvar la vida De un área tocha, ¿eh? Vale, portador de plaga Este no debería ser muy complicado Vale, debería morirse Y nos lo pasamos Y aquí cuando acabas Elijas un portal El de acabar la partida O el de hacer la infinita Y luego hay otro aquí Que creo que sube la dificultad Pero esto todavía no lo tengo desbloqueado Hemos completado el yermo helado Y hemos conseguido Cuatro niveles a este 182 de prestigio Seis bolas de estas 180 de plata Y ahora árbol de habilidades Podemos dar cositas por aquí Armadura Poder de bloqueo Todo el daño recibido en uno Cualquier ataque mortal En lugar de matarte Restora tu salud de 50% Esto es muy bueno, ¿eh? Esto hay que buscarlo Modificador de área Un 4% Alcance recogida Un 200% adicional Al máximo, let's go Experiencia también es importante Y con 2.000 Creo que no puedo dar nada ¿No? Mira, 2.500 Pum Vale, luego jugaré con la sentinela Chicos ¿Qué os ha parecido? Están guapísimos estos juegos, ¿no? Puede que hoy me dedique a esto ¿Vale? Y puede que en mis directos Solo juegue a esto Me apetece un montón Últimamente jugar a los survivors Así que si os apetece Pasados por el stream ¿Vale? Y me recomendáis unos cuantos Un besito Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias.